Bueno, buenas tardes a todas y todos los presentes. Vamos a dar inicio a la cuarta audiencia del 182 Período Ordinario de Sesiones. Esta audiencia tiene por objetivo tratar la responsabilidad de los actores económicos en procesos de memoria, verdad y justicia en la región. Ha sido solicitada por un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, a quienes le pido que cuando háganos la palabra se vayan presentando. Como relatoria de memoria, verdad y justicia, quiero agradecerle a las organizaciones por haber pedido esta audiencia en un tema que me parece muy importante y que la verdad es que lamentablemente en la región ha sido un tema bastante invisibilizado, salvo en algunos países, en algunos casos concretos, no ha sido un tema que se ha debatido como corresponde respecto a la responsabilidad que tienen también los actores económicos en lo que han sido todos los procesos de violación de los derechos humanos, tanto el conflicto armado como las dictaduras de la región. Así que como relatoria les agradezco también que hayan pedido esta audiencia, puesto que creo que releva un tema muy importante que debemos trabajar y visibilizar. En la audiencia del día de hoy, bueno, yo soy la presidenta de la comisión, Antonio Rejola y además relatoria de memoria y justicia. Me acompaña la primera vicepresidenta, la comisionada Yulisa Mantilla y también el comisionado Joel Hernández. Y en algún momento se nos va a unir también la comisionada Emeralda Rosemena de Troistino. Además, nos acompaña todo el equipo de la Secretaría Ejecutiva. Está, bueno, ustedes conocen bien a Shanna Santos, quien es la especialista de la relatoria de memoria y justicia. Está el equipo en general de la Secretaría que hace, además posible, el seguimiento de estos temas. Se está uniendo también la relatoria de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y está, además, todo el equipo de comunicaciones y el equipo técnico y también las intérpretes que permanentemente nos acompañan y hacen posible esta audiencia. Tratándose de una audiencia regional y no habiendo presencia del Estado, le voy a dar en primer lugar la palabra a las organizaciones por media hora para que ustedes puedan hacer los planteamientos y las observaciones, comentarios que estimen conveniente. Ustedes verán en la pantalla hay un relojito que va a ir señalando el tiempo y cuando ya les queda, no recuerdo cuántos minutos, se va a poner rojo. Sé que es difícil ver el reloj cuando uno está hablando, pero les pido, por favor, el uso del tiempo. Posteriormente la Comisión tendrá un espacio para poder hacer comentarios y preguntas y luego ustedes tendrán nuevamente otro tiempo de 30 minutos. Por lo tanto, no creo que les falte tiempo para poder señalar todos los temas. Se nos está uniendo también la Secretaria Ejecutiva Adjunta de Monitoreo, la Secretaria María Claudia Pulido. Sin más, entonces, le voy a dar la palabra a las organizaciones por 30 minutos y una vez más, bienvenidas a esta audiencia, que por lo demás, además, está siendo transmitida en vivo en las distintas plataformas que utiliza la Comisión. Les doy la palabra entonces. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, un cordial saludo a la Honorable Comisión, a la Secretaria Ejecutiva y a las personas que hoy nos acompañan en esta audiencia. Sobre la responsabilidad de actores económicos en procesos de memoria, verdad y justicia en la región. Mi nombre es Tatiana Devia y soy abogada de Corporate Accountability Lab, una organización que desarrolla estrategias legales innovadoras que buscan responsabilizar actores económicos por violaciones de derechos humanos en un contexto global. En nombre de todas las organizaciones y grupos peticionarios que estamos acá, agradecemos a esta Honorable Comisión otorgarnos este espacio. Este pedido de audiencia es solicitado por organizaciones de sociedad civil y centros académicos de la región, ANDES, CELS, el Corporate Accountability Lab, al que represento, la Fundación para el Debido Proceso de Justicia, el Advancing Human Rights Accountability Initiatives de la Universidad de Oxford y la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Virginia. El tema de la justicia transicional y la responsabilidad de actores económicos ya fue abordado por la Honorable Comisión en su informe Empresas y Derechos Humanos, estándares interamericanos, emitido por la Relatoría Especial para los Derechos Humanos, Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, conocida como REDESC. En este informe se manifestó la brecha de impunidad que existe con respecto al tema que hoy presentamos y, como ya lo dijo la comisionada, la invisibilización de este tema. A pesar de los desafíos legales y los avances impulsados por sociedad civil, se señala que siguen existiendo importantes obstáculos para responsabilizar a los actores económicos en contextos de justicia transicional. Además, se evidencia la falta de voluntad política que ha llevado a una situación de impunidad permanente y lo cual podría representar un incumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos. Basado en esto y en las experiencias colectivas de los peticionarios y atendiendo a las necesidades y preocupaciones de la sociedad civil, consideramos oportuno y un momento clave abordar este tema. Creo que es importante reconocer que, en vista de innovaciones y adelantos en la región, es un momento oportuno para abordar el tema y hacerle frente a una cultura de impunidad generalizada. Basado en la experiencia que tenemos y el trabajo que realizamos colectivamente como peticionarios, es necesario destacar la evidente necesidad que víctimas, comunidades y organizaciones de sociedad civil tienen para impulsar iniciativas que abarquen el tema de la violencia perpetrada por actores económicos, sea por complicidad, omisión o participación directa en el conflicto. Por ejemplo, en talleres sobre el tema del litigio civil, en el contexto colombiano, en el que participan más o menos 20 abogados y abogadas colombianas que trabajan en este tema, hemos sido testigos de cómo el tema de prescripción de términos, falta de confianza en el sistema judicial y el impacto de actores de veto genera obstáculos graves que en la mayoría de casos ni siquiera permite dar inicio a estrategias de rendición de cuentas. En el laboratorio de rendición de cuentas empresarial para una paz sostenible, un laboratorio social que convocamos en conjunto con otras organizaciones y en el que participan más de 30 participantes de diferentes países del mundo, incluyendo esta región, por supuesto, hemos identificado patrones preocupantes de impunidad empresarial en la región, los impactos negativos de una implementación a medias de justicia transicional y el papel que los estados han tenido en esta problemática. Así que en esta audiencia planeamos presentar un panorama, explicaremos cómo los mecanismos de justicia transicional han intentado abordar este tema, también abordaremos los obstáculos que siguen existiendo para lograr la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. Al final, formulamos peticiones concretas a esta honorable comisión sobre los esfuerzos que se pueden realizar para hacerle seguimiento estratégico y cumplir objetivos identificados en el informe de Redesca, consolidar los estándares en materia de responsabilidad económica en los procesos de memoria, verdad y justicia, aclarar las obligaciones relevantes de los estados y apoyar a las víctimas, a las comunidades impactadas y las organizaciones de la sociedad civil. Muchas gracias y le cedo mi palabra a mi colega Lee. Gracias Tatiana, voy a hacer la presentación en inglés si no le molesta. I am Lee Payne and I'm from the Advancing Human Rights Accountability Initiative at the University of Oxford, the Latin American Center. And I'm going to focus today's presentation on transitional justice and economic actors' involvement in human rights violations during past authoritarian rule and armed conflict. What I'll show is that Latin America is ahead of other world regions in truth and justice initiatives. Nonetheless, a huge impunity gap remains in the region and in the world. And we contend that the commission can support and strengthen these existing initiatives to make the region a model for addressing victims' rights and closing that impunity gap. So with regard to truth, the region's truth commissions lead the world in recognizing economic actors' involvement in past human rights atrocities. There are more truth commission reports in more countries in Latin America that have identified economic actors' involvement in past abuses. There are more economic actors listed by name in those reports than in any other world region with Brazil and Guatemala taking the lead. And the economic actors mentioned represent a full range of sectors, agriculture, manufacturing, extractive, and finance. They include every type of economic actor from individuals to small, medium, large, domestic, state, and transnational firms and business associations. And the violations associated with these economic actors are also extensive, from financing repression and armed groups, including death squads, to direct involvement in crimes against humanity, disappearance, torture, extrajudicial killing, kidnapping, slave labor, sexual and gender violations. The victims of these abuses mainly include political opposition groups, workers, and local communities. And in addition to these official truth commission, there are also truth initiatives that fall outside the state ones that we can discuss in Q&A. Despite the region's leadership, the truths revealed about economic actors' involvement in past violations is still extremely limited. None of the truth commissions had an official mandate to investigate economic actors' violations. The information in the reports tends to be pretty superficial. And few recommendations call for further investigation into economic actors' involvement in past violations. The few that do, the two that do, in Brazil and Ecuador, have moved slowly, or if at all. Finally, the findings, as the president of the commission stated, the findings have received very little visibility in the region and in the world. In justice, Latin America has also gone farther than any other world region for judicial accountability for economic actors' involvement in past human rights violations. Nearly all legal processes against economic actors' violations in the world have occurred in Latin American civil and criminal courts, not in domestic courts in other parts of the world, not in the global north, not in international or regional courts. This has also meant that convictions are also concentrated in Latin America, not elsewhere. And while few cases have reached a final verdict, nearly all the pending cases in the world are in Latin American courts. But despite these major accomplishments in the region, only two countries are really driving these outcomes, Argentina and Colombia. And the small number of verdicts that do exist show that widespread impunity prevails. Regarding reparations, we note certain innovative strategies in the region, such as Colombia's land restitution program and Brazil's collective reparations as a result of the settlement with Volkswagen. But a very great deal of untapped potential exists to address victims' rights to reparations. To conclude, the region is a protagonist in truth and justice for victims of economic actors past human rights abuses. That role depended on a high level of mobilization by victims, their relatives and communities, and the work of innovators, many in this room or in the Zoom call who have translated these demands into human rights actions. But the limitations have been great owing to powerful veto players in the business community and their allies, inopportune political contexts, and the near absence of international or regional pressure and support. Thus, despite major accomplishments, the impunity gap is enormous. The commission, we believe, could play a critical role in closing that gap and strengthening the advances to address the rights of victims to truth, justice, reparations, and guarantees of non-repetition. Thank you. Buenas tardes, señoras comisionadas, señores comisionados. Les habla Sol Urcade, del equipo de Memoria, Verdad y Justicia del Centro de Estudios Legales y Sociales. Me encuentro junto a Diego Morales, director del área de litigio del CELS. Vamos a presentar el caso argentino. La cuestión de la responsabilidad empresarial en la Argentina ha estado presente en la agenda pública desde principios de los 80, pero a partir del 2010 fue que adquirió una mayor relevancia. Notamos, sin embargo, que entre 2016 y 2019 se produjeron algunos retrocesos a este impulso en relación a diferentes políticas públicas y a las respuestas judiciales que obtuvo la cuestión de la responsabilidad empresarial. En estos últimos dos años hemos observado un nuevo impulso del proceso, aunque aún no se evidencian resultados consolidados para concluir que este es un tema tratado completamente. En términos de búsqueda de la verdad, ya desde el año 1984 el informe de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, la CONADER, mencionaba la intervención de al menos 11 empresas en la Comisión de Violaciones a los Derechos Humanos. Sin embargo, en esa época estas referencias no resultaron en investigaciones judiciales para dirimir las responsabilidades de quienes en nombre de las empresas intervinieron en los hechos. Recién es en este milenio donde hubo un aporte sustantivo para conocer la participación de las empresas en delitos de lesa humanidad que fue la publicación en 2015 del informe titulado Responsabilidad Empresarial en Delitos de Lesa Humanidad donde intervino la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el programa Verde y Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación y organizaciones como el CELS y la FLAXO. En esa publicación se pudo detallar la participación de al menos 25 empresas en delitos de lesa humanidad. En 2015, ese mismo año, el Congreso hizo un avance, creó una Comisión Bicameral de la Verdad, la Justicia y la Reparación para fortalecer las instituciones de la democracia para identificar las complicidades económicas y financieras durante la última dictadura. Sin embargo, al día de hoy no fue puesta en funcionamiento. En lo que hace a la justicia, a la búsqueda de justicia, a partir del 2013 se reanudaron las investigaciones judiciales de los delitos del terrorismo de Estado, luego de la impunidad de las leyes de punto final y evidencia de vida, y se ha avanzado hacia una consolidación del proceso de justicia. en ese contexto el Movimiento de Derechos Humanos Argentinos impulsó nuevos casos en busca de la rendición de cuentas de responsables empresarios. Las vías utilizadas son la vía penal y otras vías no penales como la civil, la laboral, el uso del foro administrativo. Cuando hablamos de la utilización de la vía penal hay una serie de problemáticas que se reproducen a lo largo de todo el proceso penal. Hay graves demoras en todas las etapas, por ejemplo en la etapa de instrucción que es cuando se investigan los hechos, nos encontramos con graves demoras para avanzar en la recolección de pruebas y avanzar hacia la indagación de responsabilidades. Un caso paradigmático es la causa Mercedes-Benz que fue iniciada en octubre de 2002 y a pesar de reiterados pedidos que hemos hecho a las querellas y al Ministerio Público Fiscal para que indaguen a los imputados civiles al día de hoy no han sido citados a declarar. También a lo largo de la investigación identificamos una tendencia de parte de las y los operadores judiciales que exigen estándares probatorios más elevados que los aplicados para juzgar la responsabilidad de exmilitares o miembros de fuerzas de seguridad. También nos encontramos con graves demoras en la etapa de juicio es una demora que es generalizada para las causas por delitos de lesa humanidad donde hay frecuentes problemas de conformación de los tribunales y escasas audiencias lo cual hace que los procesos demoren mucho tiempo. Hasta nuestros días solo tres causas han obtenido una sentencia por parte de un tribunal oral federal. Hablamos de las causas La Veloz del Norte en Salta que luego fue revocada por la Cámara de Casación, hablamos de la causa Las Marías en Corrientes y la causa Ford en la jurisdicción de San Martín que recientemente fue confirmada por la Cámara de Casación. Justamente es en la fase recursiva ante la Cámara Federal de Casación Penal, ante la Corte Suprema de Justicia es donde se prolonga muchísimo los tiempos cuando tratamos de responsabilidades de empresarios en violaciones a los derechos humanos. Justamente las demoras ante la Corte Suprema al revisar mediante recursos extraordinarios estas causas es un tema de preocupación. Hay pocas sentencias que se encuentran firmes en general en el proceso de justicia pero en el caso de responsabilidad empresarial tenemos un caso paradigmático que es el caso de las causas aredes y la noche del apagón que involucra a directivos de la empresa a su carrera Ledesma. Allí la Corte demoró seis años en resolver un recurso extraordinario por unas faltas de mérito que se le dictó indebidamente al presidente de la empresa Carlos Laquier y al administrador de la empresa Alberto Lemos y con esto esta demora de seis años se paralizó totalmente el proceso. Recién en seis años se resolvió el recurso y se revocaron esas faltas de mérito. Entonces a partir de ahí se elevó la causa a juicio pero ahora el imputado Blackier tiene 94 años y está alegando su defensa que se encuentra incapacitado para ser sometido a juicio. Estos son algunos de los perjuicios concretos que traen estas demoras. Cuando se utiliza el fuero civil laboral y administrativo se han abierto causas que apuntan a la responsabilidad de empresas como personas jurídicas. En el fuero laboral se intentó una estrategia innovadora para conectar el derecho laboral con la búsqueda de justicia por delitos de lesa humanidad y acá queremos referirnos brevemente al caso Ingenieros que es el caso de una demanda que se interpuso en 2008 por la hija de Enrique Roberto Ingenieros donde reclamó la indemnización a Techín por los hechos que sufrió su padre en la planta que se encontraba en la localidad de Campana en mayo de 1977. Su padre se encuentra desaparecido. Las primeras instancias de investigación resolvieron que se debía hacer lugar a la demanda que presentó la hija de Enrique Ingenieros pero la Corte Suprema revirtió este resultado y falló que el reclamo de las reparaciones e indemnizaciones por crímenes de lesa humanidad estaba prescripto y además sostuvo que ese reclamo quedaba satisfecho por la política administrativa de reparaciones que brinda el Estado a las víctimas. Este caso actualmente se encuentra en trámite ante esta honorable comisión. También con el avance del proceso de justicia se llevaron a cabo e implementaron algunas políticas públicas que fueron impulsadas por agencias propias de la Procuración General de la Nación como oficinas del Poder Ejecutivo Nacional y otros entes autárquicos. En estos últimos casos, en el caso del Poder Ejecutivo y entes autárquicos vimos un desarrollo de estas políticas muy fuerte hasta el año 2015 y luego esas políticas fueron desarticuladas o desmanteladas por el gobierno del expresidente Mauricio Macri y recién a partir de 2020 algunas de ellas se han retomado pero aún sin consolidarse. Sobre esto nos vamos a referir más adelante cuando abordemos los obstáculos que se enfrentan en la temática. Ahora voy a ceder la palabra para que mis compañeros sigan con la exposición. Gracias. Muchas gracias Sol. Buenas tardes señoras comisionados, señor comisionado, mi nombre es Alejandro Jiménez y acudo en representación del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Justicia para presentar un acercamiento al caso colombiano. Colombia tiene una historia de más de 15 años de implementación de mecanismos de justicia transicional. A pesar de eso, la rendición de cuentas de actores económicos por su participación en delitos cometidos en el marco del conflicto armado interno aún es insuficiente. Eso no implica que no haya algunos avances y oportunidades vigentes. Antes de 2005, la responsabilidad por hacer rendir cuentas a quienes participaron en el conflicto sin importar quiénes eran recayó exclusivamente en la justicia ordinaria. El estado de cosas durante ese tiempo fue estable en lo que respecta a actores económicos, impunidad y falta de acción institucional. En 2005 se expidió como marco para la rendición de cuentas de personas desmovilizadas que integraron grupos armados al margen de la ley, principalmente paramilitares, la ley de justicia y paz. El modelo no estuvo diseñado en ningún momento para la rendición de cuentas de actores económicos, pero allí se lograron avances y resultados indirectos en materia de verdad. Distintos actores económicos fueron identificados y mencionados en las sentencias de justicia y paz por su rol en el financiamiento y la promoción de la violencia paramilitar en el país. Dado que en el marco del procedimiento transicional no era posible traducir esos hallazgos en investigaciones penales y juicios, los casos fueron remitidos a la Fiscalía General de la Nación, donde la regla general sigue siendo la impunidad. A pesar de ello, las explicaciones sobre los contextos que rodearon la violencia paramilitar sí permitieron una reconstrucción inédita, así sea parcial y incompleta del involucramiento de actores económicos en el conflicto. La impunidad seguía siendo la regla general, pero había pequeños avances en materia de verdad. En 2011, a través de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se buscó garantizar el derecho a la reparación integral a víctimas del conflicto armado. La política se basa en la idea de que la obligación de reparar debe ser cumplida fundamentalmente por el Estado. No obstante, los actores económicos tienen la oportunidad de participar en la financiación y la ejecución de las medidas. Los resultados al respecto son pobres y en los casos en que se han creado alianzas público-privadas para la implementación de programas de reparación, no suele haber reconocimientos de responsabilidad y por lo tanto no hay reparación completa. Mientras tanto, el modelo de restitución de tierras no está hecho para responsabilizar a los actores económicos que participaron en el despojo, pero sí tiene la potencialidad de revertir sus efectos y sancionarles indirectamente, quitándoles el beneficio derivado de su actuar ilegal. Lastimosamente, el lento avance de las solicitudes hacia la etapa judicial y la cantidad masiva de negativas frente a solicitudes han restado efectividad al programa. La ley de víctimas y restitución de tierras fue prorrogada hasta 2031 y es necesario que el Estado colombiano analice su implementación y la fortalezca de forma decidida. Finalmente, en 2016, el gobierno nacional y la antigua guerrilla de las FARC-EP firmaron un acuerdo de paz que previó la implementación de distintas herramientas de justicia transicional. Dos de ellas son especialmente importantes para abordar la complicidad empresarial en el conflicto. Por un lado, está la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición que actualmente se encuentra en funcionamiento. La publicación del informe final de la Comisión es una oportunidad sin igual de contribuir a la reconstrucción de la verdad sobre la complicidad empresarial en el conflicto. Lastimosamente, la Comisión se ha enfrentado a diversos obstáculos para el desarrollo de su labor, especialmente por la renuencia de actores económicos a acudir a reconocer responsabilidades colectivas por su rol en el conflicto. Por otro lado, está la Jurisdicción Especial para la Paz o JEP, creada para abordar penalmente las responsabilidades por hechos del conflicto. Colombia mantiene hoy un modelo de investigación y juzgamiento paralelo a cargo tanto de la justicia ordinaria como de la JEP respecto a los actores económicos. Esta es una consecuencia de la decisión de la Corte Constitucional de recortar las competencias de la JEP respecto de terceros civiles sectores estatales no integrantes de la fuerza pública, quedando como un modelo de comparecencia voluntaria. De esta manera, en principio, la competencia para investigar actores económicos terceros civiles recae en la Fiscalía General de la Nación y solo es asumida por la JEP si la persona decide de forma voluntaria someterse al modelo. La persecución penal de actores económicos por su participación en el conflicto armado sigue siendo una tarea pendiente de la justicia colombiana. Hay avances en casos específicos, pero estos no reflejan la existencia de un modelo comprensivo y una estrategia global. A pesar de contar con la información remitida desde Justicia y Paz, con las denuncias presentadas por víctimas y organizaciones de sociedad civil y con su propio trabajo investigativo, los avances de la Fiscalía General de la Nación son aislados y la impunidad sigue siendo la regla general. Eso impacta necesariamente en el trabajo de la JEP, que ha mostrado avances en otros frentes, pero que en este se enfrenta a desincentivos para que los actores económicos acudan a ella. Como se puede observar, Colombia cuenta con avances, pero aún requiere un compromiso estatal claro, expreso y coordinado. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señores comisionados y comisionadas y funcionarios y funcionarias de la comisión. Mi nombre es Gabriel Pereira, soy parte de la Organización de Derechos Humanos Andes y miembro también de la Advancing Human Rights Initiative de la Universidad de Oxford. Yo me voy a dedicar estos minutos a comentar estos obstáculos o tres tipos de obstáculos que encontramos en la región. Primero, vemos que hay obstáculos claramente jurídicos y relacionados a prácticas judiciales. Podemos decir que es transversal a toda la región que vemos un trámite lento en este tipo de causas con el agravante que se mencionó anteriormente de la posibilidad de que quienes están acusados no puedan comparecer por enfermedad o fallecimiento en los procesos y también por el alto costo económico que traen este tipo de procesos para las víctimas familiares y los grupos de derechos humanos. El segundo elemento que se da en el caso argentino pero en otras regiones también es que vemos que curiosamente en este tipo de causas aparecen criterios de valoración de la prueba que se alejan de la jurisprudencia del sistema interamericano a la hora de valorarla y tercero lo que vemos es que los estados fallan en implementar legislación efectiva para incorporar la responsabilidad penal de las personas jurídicas para este tipo de crímenes como una forma más de cumplir con el artículo 2 de la convención americana de establecer todo tipo de esfuerzos estatales para lograr los objetivos del sistema interamericano. también quisiéramos en este momento observar algunos de los obstáculos que vemos en los casos de litigación civil laboral u otro tipo de legislación de acciones reparatorias porque vemos que es plausible que estas acciones vayan siendo usadas cada vez más en la región ante los obstáculos que vemos ante la vía penal. Este tipo de acciones no se ha utilizado todavía tanto en la región pero ya tenemos algunos elementos para ir mirando. Y lo que vemos es que hay un riesgo de jurisprudencia como de la Corte Suprema de Argentina donde se establece una visión limitada de las acciones civiles y se la ve a este tipo de acciones como acciones donde se dirimen intereses económicos entre partes iguales. Además en esta visión limitada vemos que los acuerdos extrajudiciales que son muy usados en el litigio civil por daños en el campo de las empresas de derechos humanos suceden fuera o alejados de los estándares internacionales. Por ejemplo estos acuerdos internacionales y acuerdos extrajudiciales realmente son secretos las empresas no asumen responsabilidad el caso Volvain que se mencionó anteriormente es bastante interesante para ver cómo la empresa se desliga de la responsabilidad de la comisión de los delitos de la humanidad que se cometieron. Además este tipo de acuerdos generalmente se realizan fuera del monitoreo efectivo de órganos estatales que deberían monitorear y preservar deberíamos cierto balance entre las partes parecería ser que las reparaciones la justicia y la verdad en estas causas depende de la habilidad de negociadores y no de estándares internacionales de derechos humanos. Asimismo también la vía civil presenta cierto riesgo de quebrantar ciertos principios de igualdad de las víctimas dado que al haber inexistencia de estándares internacionales en la materia algunas víctimas pueden acceder a algún tipo de reparación y no a otra. Y finalmente otro de los problemas que observamos es que este tipo de acciones pueden fracasar ante las declaraciones de prescripción de las acciones civiles diríamos. Hay Argentina también podemos discutirlo después es un caso fallido por la jurisprudencia que se menciona anteriormente pero también el tipo de legislación deficitaria en la materia. Necesitamos un estándar claro de cómo se debe legislar la imprescriptibilidad de las acciones reparatorias fuera del ámbito penal. Otro tipo de obstáculos que vemos es que la respuesta estatal en la región ha estado en manos de innovadores institucionales pero no políticas públicas de Estado. ¿Qué queremos decir con esto? Es que en aquellos casos donde vemos respuesta estatal vemos mucho voluntarismo y poco Estado. Vemos que en general existe hay una inexistencia de políticas públicas de verdad, justicia y reparación y en los casos que observamos este tipo de políticas vemos una preocupante caracterización relacionada a la dispersión la fragmentación y la volatilidad de las políticas públicas. En este caso en este ámbito el caso argentino es relevante donde ya que se implementaron hasta el año 2005 políticas públicas que venían de diferentes agencias de la Procuración General de Nación del Poder Ejecutivo y de agencias autárquicas estatales. Esas agencias pudieron desarrollar políticas públicas pero también coordinación intra e interinstitucional. Lamentablemente los cambios electorales a partir del 2015 han debilitado sustancialmente el poder de estas políticas públicas. Sobre comisiones de la verdad ya se comentó anteriormente pero preocupa la falta de mandatos y recomendaciones específicas dentro del diseño de las comisiones de la verdad. Y por último también queremos mencionar los obstáculos de hechos en los cuales se enfrentan quienes militan la verdad y la justicia en este campo. Vemos que existen actores con capacidad de veto actores con capacidad de obstaculizar y bloquear iniciativas de verdad y justicia porque cuentan con estrategias mecanismos una verdadera parafernalia de la impunidad para lograr obstaculizar los procesos de verdad y justicia. En ese sentido nuestras estrategias son bastante amplias solamente hay algunas para mencionar la estrategia del paso del tiempo que hemos mencionado el beneficio que tienen estos grupos económicos que según las investigaciones que miramos aquellos que comitieron delitos de lesión en el pasado o estarían involucrados son parte de las elites sociales políticas y culturales de nuestros países y vemos que por ejemplo en casos como un caso en Argentina donde 20 jueces se excusan de intervenir en una causa por tener claras relaciones o intereses comunes con el acusado todo este tipo de estrategias dilatan el devenir de las causas. Otra estrategia que vemos en la religión es lo que se llama la puerta giratoria que en el ámbito de empresa y de derecho humano es otra de las estrategias de captura estatal por parte de las corporaciones donde funcionarios de gobierno y empresas intercambian posiciones podemos discutir más adelante si quieren el caso de la Corte Suprema de la Argentina donde tenemos un juez que ha tenido en su haber profesional una clara relación con el ámbito empresarial y también como estrategia de estos actores con poder de veto vemos las campañas públicas para delegitimar a funcionarios públicos que implementan medidas de verdad y justicia pero también a activistas o organizaciones de derechos humanos nos pasó en Colombia nos pasó en Argentina donde los grandes actores económicos tienen capacidad de movilizar e implementar verdaderas campañas de desprestigio y deslegitimación de quienes vienen acompañando y lamentablemente también los actores de veto muchas veces recurren a intimidaciones y amenazas hace muy poco pasó con el caso de Gianni Silva que seguramente ustedes conocen pero también llegamos al punto extremo de la violencia con el caso de la tan querida Berta Cáceres en todo este contexto sabemos que la falta de estándares claros del sistema interamericano y el derecho internacional de los derechos humanos para poner freno al accionar a los actores de veto nos lleva a situaciones de la brecha de impunidad necesitamos estos estándares para lograr y balancear el poder y esa parafernalia de impunidad que estos actores desarrollen en nuestra región muchísimas gracias buenas tardes comisionada Antonia quisiéramos pedir cinco minutos extra para las recomendaciones muchas gracias mi nombre es Leonor Arteaga y junto con mi colega Cáceres en Valencia representamos a la Fundación para el Debido Proceso de PLF y bueno en base a todo lo que hemos expuesto en esta audiencia queremos solicitar a esta comisión primero que preparen un informe temático para consolidar los estándares en materia de responsabilidad económica en procesos de memoria y verdad y justicia por graves violaciones a los derechos humanos en el cual desarrollen de una mejor manera las obligaciones de los estados en esta materia este informe debería incluir las conductas empresariales más comunes y las violaciones de derechos humanos relacionadas tanto en contextos de conflicto armado como de dictadura represión estatal para identificar vulnerabilidades prioridades estrategias para la rendición de cuentas en la región también proponemos que en ese informe se desarrolle una especial atención al impacto desproporcionado de los abusos empresariales sobre mujeres y niñas precisamente además para luego desarrollar procesos y programas de reparación con perspectiva de género en mecanismos de justicia transicional en segundo lugar solicitamos a la comisión interamericana que en en sus diálogos y a través de sus distintos mecanismos recomiende a los estados que primero en los mecanismos de justicia transicional diseñados para proveer verdad justicia y reparación incluya el esclarecimiento de lo sucedido y las responsabilidades de distintos actores incluyendo actores económicos y empresariales esto implica que los diseños institucionales deben estar orientados a investigar ampliamente las responsabilidades de estos actores económicos y que las instituciones que lo hagan deben estar dotadas de las herramientas necesarias para responder a la necesidad de este tipo de investigaciones que son especializadas y que requieren un entrenamiento distinto esto también debe incluir la creación de un ambiente político y social que permita la implementación efectiva y el cumplimiento de los objetivos de dichos mecanismos incluyendo aportes a las investigaciones la reconstrucción de las causales históricas y las motivaciones detrás de las violaciones a derechos humanos y el desarrollo y el desarrollo de políticas públicas que aborden el papel que esos actores económicos tuvieron durante esos periodos de conflicto o represión estatal además los estados que han atravesado por estas etapas deben promover medidas orientadas como ya decíamos a la reconstrucción del tejido social la convivencia estas medidas deben entonces involucrar a los sectores económicos y a sus representantes no obstante la participación de estas acciones es independiente de la rendición de cuentas que se genere por la participación de algunos de estos individuos compañías o gremios en la violencia es decir los marcos voluntarios y de responsabilidad social empresarial no son una alternativa para enfrentar las obligaciones jurídicas estatales e individuales ni para responder a las necesidades de justicia de las víctimas también creemos que es muy importante que la comisión interamericana revise los planes de acción nacional los PNA que se crearon a partir de los principios rectores que ya cumplieron 10 años y en estos en esta revisión de estos planes de acción podrían exigirse a los a los estados garantizar la debida diligencia en materia de verdad justicia reparación y garantías de no repetición además como ya decíamos también es muy importante que los estados al momento de la rendición de cuentas de actores empresariales incluyan en sus regímenes la consideración de personas jurídicas de investigar y juzgar a personas jurídicas también es muy importante que los estados promuevan una visión amplia de acciones civiles laborales y de otra índole en el contexto de justicia transicional que cumplan con el objetivo de tutelar el derecho de la víctima y sus familiares a recursos efectivos además este tipo de causas deben incluir reparaciones colectivas y también es importante ponerle atención a la complejidad que tienen la forma como se organizan las empresas en la cual incluyen filiales etcétera y por eso también es importante que en la rendición de cuentas se incluyan mecanismos de cooperación institucional para poder efectivamente llevar a las empresas a que rindan cuentas pese a las distintas formas que tienen de estructurarse muchas gracias adicionalmente hemos entregado hoy perdón el informe en el que ampliamos todo lo que hemos señalado durante esta audiencia muchas gracias muchas gracias en todo caso van a tener después más tiempo para precisar cualquier cosa que quieran precisar le voy a dar la palabra a mis colegas yo tengo varios comentarios pero primero voy a pasar la palabra a mis colegas no sé si la primera vicepresidenta yurisa mantilla quiere hacer una sola palabra sí gracias presidenta muy buenas tardes a todos y todas es un gusto encontrarles algunos por primera vez y otros después otros otras después de tanto tiempo quiero iniciar además como decía la presidenta agradeciendo este espacio nos parece sumamente importante en la línea de consolidación de estándares que combinan esta situación de las empresas y derechos humanos la lucha contra la impunidad los estándares interamericanos y los mecanismos de justicia transicional en ese sentido si bien ya nos han explicado alguna información sobre el tema de los casos judiciales tanto Lipain como Sol yo quería ver si además de este tema la situación de reparaciones si habían tenido información sobre el tema de reparaciones y garantías de no repetición más allá de la judicialización concreta pero todos y todas sabemos cuánto puede durar un proceso judicial y entonces quería ver si en esta visión holística de la justicia transicional por ejemplo había algún tipo de experiencia de lineamientos de garantías de no repetición que me parece que es algo que se podría construir en base a la experiencia identificada en estos casos y también en el tema de la reparación en esta línea sobre todo para el tema del caso colombiano con el sistema integral de verdad justicia y reparación donde se establecían estos proyectos de reparación que iban a construirse en los cuales los guerrilleros que se acogían al sistema podían desarrollar proyectos de implementación y de hecho hay varios proyectos emprendimientos pequeños que se están dando quería saber si había habido algún apoyo de algún tipo de empresas en este marco y si se había hecho algún cruce entre si estas empresas en el momento del conflicto habían sido parte de algún tipo de estas acciones digamos violatorias que atentan a los derechos humanos y si luego se habían incorporado o no en este modelo en estos modelos que se daban y en ese sentido yo recuerdo las épocas en Colombia que habían algunas iniciativas que se habían dado me acuerdo yo no quiero equivocarme en vía del tema de estos supermercados el éxito no sé si eran ellos que incorporaban ¿no? a desmovilizados a personas desmovilizadas quería saber si este tipo de iniciativas seguían si no seguían y cómo podríamos hacer o si ustedes lo habían hecho la documentación porque por un lado claro esto es un tema estamos hablando del tema de la impunidad de lo que han hecho las empresas que han participado en el tema de violaciones de derechos humanos pero también quería ver el otro lado de la justicia transicional la participación de empresas en procesos de reinserción de reparación y de garantías de no repetición entonces en esta visión holística digamos me parecía importante ver como si ustedes tenían esta información y en esa línea también un poco en lo que planteaba Leonora Arteaga sobre el tema de las mujeres de las niñas yo quería hablar de un enfoque de género más amplio para el tema de la población LGTBIQ+. Y estoy hablando de una continuidad de discriminación que existía antes del conflicto y que luego ha continuado quería saber si en esta línea también de justicia transicional sobre todo nuevamente me voy a referir al caso de Colombia donde había este informe concreto sobre la situación de personas LGTBI y lo que habían pasado durante tantos años de conflicto y donde hay acciones concretas que se pueden identificar por parte de empresas tanto por la acción como la omisión si había habido o habían recopilado algún tipo de información sobre este enfoque de género mucho más amplio más allá del caso de las mujeres sin duda pero también con población LGTBIQ+. Eso sería Presidenta gracias. Muchas gracias comisionada Mantilla no sé si la comisionada Esmeralda quiera hacer uso de la palabra alguna pregunta pensé que le iba a dar la palabra al comisionado Joel pero un saludo a todos y todas realmente es una oportunidad el espacio de esta audiencia para para escuchar para hacer este 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 análisis tan tan específico tan especial de lo que puede representar por ejemplo potenciar nuestro informe temático de Redesca que sé que está la relatora de derechos económicos sociales y culturales en ese informe temático que para la comisión para mí personalmente fue una una gran oportunidad de visibilizar esta responsabilidad que tienen los estados de que las empresas estén realmente comprometidas también en su gestión en sus acciones con el cumplimiento de los derechos humanos y que esta esta situación de que no se puede que no se lleva al sistema interamericano juzgar a personas jurídicas y esa esa limitación lo que representa es precisamente un reforzar la obligación estatal para atender que sus estructuras su 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 propia esencia de país de estado de nación donde son actores los las empresas tengan una responsabilidad precisamente en esa construcción de vida democrática entonces tener en las solicitudes se nos habla de cómo consolidar estos estándares a través de un informe temático específico de lo que implica memoria verdad y justicia y la actuación de estos de estos actores económicos que han estado vinculados en violación de derechos entonces mi pregunta mi observación va en esa línea cómo podemos potenciar el informe temático que tenemos en materia de empresas y derechos humanos para entonces estar en esta consolidación de estándares para un informe temático especializado me gustaría tener esa idea de ustedes y el otro aspecto que me llamó la atención y me gustaría saber en esta evaluación que ustedes hacen del trabajo de las comisiones de la verdad y que muchas veces la competencia que se les asigna tiene una limitación entonces yo sé que la comisionada mantilla estuvo en una de estas en Colombia y por eso tiene muy claro lo lo que estas comisiones el efecto que estas comisiones tienen y el papel que estas tienen ustedes hablaban de que hay a veces unas limitaciones en el cumplimiento de esas recomendaciones o esas líneas de acción que las comisiones de verdad establecen para el trabajo de bueno de ustedes de la sociedad en la búsqueda precisamente de verdad y de justicia con todo lo de impunidad y etcétera entonces un poco por esa línea pero muchas gracias porque es una oportunidad de esta visión muy clara y muy amplia de lo que implica precisamente un trabajo en el que hay que hacer un énfasis para comprometer a un actor importante de nuestras sociedades que son precisamente actores económicos bueno gracias presidenta gracias comisionada esmeralda comisionado joel gracias presidente en realidad muy breve que mis colegas las comisionadas mantilla ya los se me han hecho los planteamientos relevantes al tema y estoy seguro además que usted y la relatora especial también tendrán elementos adicionales que aportar yo solamente quiero agradecer a las organizaciones aquí presentes por haber traído a nuestra atención un tema tan relevante y tan único en mi experiencia no había yo reparado en esta responsabilidad que tienen los actores económicos en procesos de memoria verdad y justicia y esta presentación que ustedes nos han hecho a mí me han dado luces para entender estas responsabilidades y verlo además desde una perspectiva mucho más amplia en el tema de empresas y derechos humanos ya lo resaltaba la comisionada Rosemena lo hará la relatora especial la comisión en su informe de empresas y derechos humanos identificó en dónde están las obligaciones de los estados frente a las empresas con el propósito de que la actuación de las empresas sea acorde a los estándares de derechos humanos yo quisiera simplemente resaltar uno de los elementos que a mí me gustaría muchísimo que ustedes pudieran abundar en una en una siguiente intervención y tiene que ver con la responsabilidad social de actores económicos para contribuir en los procesos de reparación y de no repetición no tanto vistos como actores responsables penalmente de crímenes cometidos en contra de personas sino más bien un rol positivo de la actuación de estos actores en estos procesos de memoria verdad y justicia de una manera colaborativa ya la comisionada mantilla se refería a esos citando inclusive un ejemplo de Colombia pero a mí me parece sumamente atractivo porque creo que aquí es una línea de responsabilidad social de las empresas que debiera de ser profundizada eso serían mis comentarios presidenta muchas gracias comisionado Hernández antes de pasarle la palabra a la que estoy segura que va a hablar la relatora de Redesca que además hizo este informe al cual ustedes han aludido yo también como relatoria de memoria de justicia al igual que mis colegas y como dije al inicio quiero agradecer por esta audiencia y además por toda la información que nos han dado sin duda que las violaciones masivas y sistemáticas que hemos visto a lo largo del continente no solo han sido posibles gracias a los agentes estatales sino que también a los actores privados el informe que ustedes han señalado da cuenta de aquello y va mucho más allá de lo que de alguna manera se ha estado se decía por decirlo así que eran estos los cómplices pasivos porque no son solo cómplices pasivos sino que son cómplices activos desde desde las denuncias denunciando a personas empresas denunciando a sus trabajadores hemos visto en varios países durante la dictadura centros clandestinos financiando financiando directamente las violaciones a los derechos humanos los armamentos los propios centros clandestinos y además la participación activa de actores de las empresas en las violaciones como autores materiales y ahí me parece cierto que como ustedes mismas han señalado que como garantía de no repetición el enfrentar este tema abiertamente es muy importante en el continente tanto respecto a las dictaduras como los países que han sufrido conflictos armados y es un tema que estamos al debe y en eso cuando hablamos de estamos al debe no son solo los poderes judiciales que ustedes han planteado no son solo las comisiones de la verdad sino que también el propio sistema interamericano sin lugar a dudas que el informe de empresas y derechos humanos que hizo la comisión bajo liderazgo de la redes ha sido fundamental y de un avance en esta materia pero creo que seguimos seguimos al debe en poder plantear recomendaciones a los estados respecto de las políticas públicas ya lo señalaba usted la inexistencia de políticas públicas en materia de memoria de verdad justicia y reparación que incluye a las propias empresas y también un tema que creo que falta seguir debatiendo que es la responsabilidad penal de las empresas al interior de los países como también su rol al interior del sistema interamericano hay un tema que ustedes lo han planteado pero no abiertamente que si la comisión ha trabajado y que está estrechamente relacionado que es el tema de la corrupción nosotros tenemos un informe sobre corrupción y derechos humanos que están también íntimamente ligados a este tema del rol de las empresas también y la captura del Estado ustedes han planteado los obstáculos y el poder que tienen los actores económicos precisamente cuando se trata de alcanzar justicia pero ahí hay un tema de corrupción la comisión tiene estándares en materia de corrupción que están bien relacionados con el tema que estamos debatiendo que es la captura del Estado y la rendición de cuentas que creo que podemos trabajar de manera más coordinada entre lo que es empresas y derechos humanos y lo que es corrupción y derechos humanos con el tema objeto de la audiencia en el día de hoy ahora desde esa perspectiva como relatora me parece que lo que ustedes han planteado que es un informe temático sobre la responsabilidad económica los procesos de memoria y la justicia y las obligaciones del Estado es algo que sería sumamente interesante a partir de estos otros informes que yo he mencionado que la comisión pudiese empezar a trabajar yo voy a dejar la comisión pero ojalá que mis colegas tomen esta aposta me parecería fundamental que el plan de acción para el próximo año desde la relatoría de memoria y la justicia incluyera este tema creo que es un tema que tenemos que seguir trabajando como también ustedes lo mencionaron los planes de acción sobre empresas y derechos humanos ahí la comisión ha tenido una relación básicamente voy a hacerlo con toda franqueza más bien de debates a través de webinarios y seminarios con la oficina la alta comisionada y con el grupo de trabajo que trata estos temas quizás debiésemos hacer un trabajo más coordinado con Naciones Unidas en esta materia tanto la comisión como el sistema de Naciones Unidas y obviamente las organizaciones que trabajan este tema para poder incluyendo en los planes nacionales de empresas y derechos humanos todo el tema de la vida y diligencia que no todo solo tiene que ver con memoria de justicia sino industrias extractivas y también el cambio climático y empezar a incluir más en el debate también a las propias empresas las empresas no solo violan los derechos humanos sino que son actores fundamentales para evitar esa violación de los derechos humanos y sin las empresas en este debate creo que no podemos avanzar sobre todo en los temas que hemos estado trabajando y precisamente como garantía de no repetición y ahí creo que el desafío es cómo el sistema interamericano puede incluir en su debate a las empresas nosotros establecemos responsabilidad respecto a los estados pero las empresas son actores claves en esta materia y ahí me parece que que desde la desde la de la comisión ustedes han planteado y la comisionada Emmeralda preguntaba sobre las comisiones de la verdad en la región algunas de ellas han tratado este tema creo que también un desafío para la comisión es cómo nosotros podemos incluir en los mecanismos propios de la comisión en los GIEI en los mecanismos de seguimiento en los distintos mecanismos que hemos ido creando estos últimos años cómo desde desde los GIEI podemos ir incluyendo también la responsabilidad de los actores empresariales algo que quizás tengo la libertad de plantearlo porque ya no voy a estar porque sé que es complejo pero sí creo que tenemos que discutirlo porque es un hecho y también un tema que yo he planteado desde que llegué a la comisión y que lamento ahora que me voy no haberlo trabajado más pero creo que sí también es un desafío que estoy segura que la relatoria de redes también comparte conmigo que es el rol de los organismos multilaterales también en este tema y la responsabilidad que tienen los órganos multilaterales no solo en general en generar todas las directrices que ya conocemos en materia de derechos humanos y empresas en materia de consulta previa libre informada etcétera sino que también el financiamiento a aquellas empresas que han estado comprometidas en la violación a los derechos humanos creo que ese es otro tema que me parece fundamental y que es necesario debatir con claridad precisamente como garantía de no repetición yo quería comentar algunas de estas ideas a raíz de los temas que han planteado y también dejárselos planteados a mis colegas porque creo que aquí hay una tarea importante para seguir trabajando le voy a dar la palabra no la veo en la pantalla pero Soledad supongo que estás por ahí voy a darle la palabra a la relatoria de redes Muchas gracias presidenta acá estoy y quiero también agradecer mucho la oportunidad de participar en esta audiencia junto con la comisión saludo a todas al comisionado a la asignataria ejecutiva junto y muy especialmente a la sociedad civil que nos trae esta temática tan importante con unas informaciones y una preparación ¿verdad? tan importante también y tan valiosa de esta audiencia como muy bien decía la presidenta y por supuesto que comparto totalmente ese criterio esta es una temática de relevancia para todos los actores económicos no solo las empresas sino también actores económicos internacionales y precisamente las recomendaciones de nuestro informe sobre empresas y derechos humanos también se extienden a estos actores así que muy oportuno ese comentario y también esta audiencia creo que efectivamente como lo señalaba la comisionada Pedro Semena y el comisionado Hernández este tema quedó planteado en términos generales en nuestro informe temático sobre empresas y derechos humanos que incluye como contextos de especial preocupación el de justicia transicional y rendición de cuentas de actores económicos y muy relacionado también el de políticas fiscales prácticas tributarias empresariales y poder de influencia en la toma de decisiones públicas así mismo el informe en este desarrollo y quisiera también ponerlo sobre la mesa hace una una referencia desde Revesca en concreto a cómo en este tipo de procesos no solamente deberían tenerse en cuenta los impactos en materia de derechos civiles y políticos sino también de derechos económicos sociales culturales y ambientales esto está puesto en el manifiesto en el párrafo 218 del informe que contiene además una recomendación específica para este tema que sería me parece una base muy sólida para ampliar este trabajo desde la Relatoría de Memoria Verde y Justicia y por supuesto contaría con todo el apoyo que se requeriese de Revesca porque ciertamente ese es un tema paradigmático para nuestra región y en ese sentido yo quisiera preguntarles si conocen experiencias replicables entre comillas ¿verdad? no me gusta mucho el término buenas prácticas y ya les han preguntado acerca yo estaba pensando por ejemplo en el caso de Brasil creo que habían referido de pasada a esto pero me interesaría tener la opinión sobre ese acuerdo por ejemplo que se celebró entre la empresa Volkswagen en Brasil y el Ministerio Público Ministerio Público del Trabajo de Brasil según el cual se otorgaron 36 millones de reales a los trabajadores presos o perseguidos durante el gobierno militar en Brasil si han tenido la ocasión de tomar contacto con esa iniciativa y cuál es su evaluación y por otro lado también precisamente la recomendación 2 del informe llamamos a los estados que decidan tener planes de acción nacional que no por eso descuiden sus marcos normativos creo también en ese sentido en nuestro informe es muy claro en fijarnos no solo las obligaciones sino recomendaciones que están todavía pendientes de implementación y ahí me sumo muy especialmente y agradezco el llamado de la Comisión a la Esmeralda que veamos también la forma de asegurar la efectiva recomendación de implementación de esas recomendaciones que ya están dadas por la Comisión que son muy claras y en torno a planes de acción nacional desde el revés casi venimos despegando una agenda muy fructífera en conjunto con Naciones Unidas en conjunto con algunos estados de la región por ejemplo con Ecuador y con Perú a los cuales hemos podido dar asesoramiento técnico y que también creemos que esa es una línea de trabajo a profundizar porque hay grandes oportunidades ahí muchísimas gracias de nuevo y quedamos a disposición para seguir articulando esfuerzos muchas gracias soledad le devuelvo la palabra entonces a las organizaciones de la sociedad civil para comentar información adicional y responder algunas de las preguntas que hemos hecho muchas gracias buenas tardes comisionadas comisionado secretario ejecutivo adjunta relatora y demás personas presentes mi nombre es Camilo Sánchez soy el director de la clínica de derechos humanos de la universidad de Virginia les agradezco mucho por sus preguntas y sus comentarios creo que están muy relacionadas con aquellos puntos que nosotros queríamos relevar en la audiencia quisiera referirme rápidamente al tema de reparaciones levantado por la comisionada mantilla y el comisionado Hernández y también conectar un poco con lo que decía la comisionada Antonia y algunas de las cosas que decía la relatora hacia el final reparaciones es tal vez el tema en donde menos avances hemos realizado en la región y en general en el mundo entonces por ejemplo Soledad uno de los temas que yo creo que es capital es avanzar en reparaciones por ejemplo con Miguel Barbosa hicimos una investigación de los programas de los planes nacionales alrededor del mundo y encontramos que ninguno toca el tema de reparaciones ahí creo que hay una posibilidad enorme en donde la comisión podría ser una punta de lanza dentro de este digamos iniciativa mundial en donde podría recoger en temas de reparaciones y en temas de garantías de no repetición experiencias específicas de la región que pudieran ser integradas ahí así como tampoco hay ninguna mención sobre esto en el actual borrador sobre específicamente sobre justicia transicional o memoria justicia y reparación en el actual borrador de tratado que se está discutiendo ahí también creo que la comisión y la región tienen mucho para aportar en materia de reparación entonces lo que tenemos es la región ha tenido dos vías para promover la reparación que es la judicial y los mecanismos extrajudiciales a partir de los programas administrativos de reparación en materia judicial hemos dado muy pocos avances porque o requerimos que haya una judicialización penal que dé lugar a que la reparación se derive del proceso penal y como hemos tenido tan pocos casos incluso en algunos de los casos en donde se ha declarado la responsabilidad penal de ciertos individuos asociados a compañías no se ha logrado luego colectar las reparaciones económicas lo mismo pasa y ya lo presentaron mis colegas en obstáculos legales para reclamar reparaciones judiciales por ejemplo por perjuicio civil o incluso por responsabilidad del Estado en donde cuestiones como la prescripción en donde cuestiones relacionadas con demostrar directamente la relación causal entre el daño y acción ha sido muy difícil de enfrentar judicialmente entonces judicialmente tenemos muy poco y por eso fue que muchas de las víctimas y organizaciones recurrieron a demandas civiles en otros estados pero como en los Estados Unidos en el Reino Unido y en Canadá pero ahí el avance también ha sido material de justicia muy muy poco está por ejemplo el caso de Guatemala en donde a pesar de que varios casos fueron favorablemente decididos por cortes de los Estados Unidos las entiendas fueron para enmarcar porque ningún centavo realmente se logró capturar a las personas que habían sido condenadas entonces ahí tenemos todavía una agenda pendiente creo yo de cómo integrar esas ideas de reparación que yo creo que con una buena intención se ha basado en la idea de el Estado no puede soslayar su responsabilidad y no puede quitársele la responsabilidad y yo creo que por eso el hecho de que los mecanismos de reparación por ejemplo administrativo estén basados en la responsabilidad del Estado es una buena medida entonces cómo integrar la responsabilidad de individuos que han cometido estas violaciones ¿qué es lo que ha pasado más recientemente? más recientemente lo que ha pasado es que en procesos sobre todo de post-conflicto como el de Colombia y otros los Estados tienen que hacer muchas cosas al tiempo tienen que parar la violencia y reconstruir el Estado tienen que promover desarrollo económico y tienen que hacer mecanismos de justicia las medidas en las cuales a través de por ejemplo de iniciativas de las empresas como aquellas derivadas como preguntaba el comisionado Hernández de responsabilidad social corporativa se han fundamentalmente basado en las dos primeras reconstrucción del Estado o parar la violencia por ejemplo lo que decía la comisionada Mantilla respecto de empresas en Colombia que han trabajado con desmovilizados o medidas de promoción de desarrollo económico y eso ha sido también a iniciativa de los Estados el rol de los Estados por ejemplo ha sido la reducción de impuestos para que empresas inviertan en zonas especialmente afectadas pero que nos lleva a esto que a pesar de que son estas medidas pueden ser bienvenidas y pueden ser fundamentales para alcanzar muchos de los objetivos que podría tener una transición en sí misma no son reparaciones ya hay un gran ya hay un gran desafío en cómo promovemos esto pero en la manera en que esto no precluya ni sea presentado como cumplimiento de obligaciones legales en materia de reparaciones entonces por ejemplo hay una responsabilidad en los estados en que no caigan en la tentación de invitar a la inversión económica de actores económicos privados por ejemplo a partir de que con esta participación se entienda por ejemplo que están reparando o por ejemplo que lo hagan más allá de las reparaciones caso concreto que usted preguntaba comisionada en el caso de Colombia por ejemplo varios programas de reparación colectiva que hoy en día son vistos socialmente y así han sido promocionados como en estados como fundamentalmente financiados por las empresas cuando uno hace el estudio de lo que ha sido la inversión social pública y privada en las reparaciones colectivas uno se da cuenta que la inversión del estado a cargo de fuentes públicas es enorme en instituciones en reconstrucción y simplemente porque hay algunas medidas de empresas privadas algunas muy vistosas las reparaciones colectivas se han vendido como dirigidas o directamente digamos así como lideradas por compañías privadas bien sea directamente o a través de sus fundaciones el otro punto con esto es que se rompe esa la idea es que la reparación directamente provenga de aquel que tiene la responsabilidad reconozca su responsabilidad y otorgue esa reparación pero en estos mecanismos uno de los grandes problemas que hay es que esa mediatez entre lo uno y lo otro se rompe bien sea porque los que están haciendo estas medidas no reconocen su responsabilidad que es en casi todos los casos o porque no se hace directamente a través de la persona que lo debería hacer por ejemplo las fundaciones como parte de este brazo de la responsabilidad social corporativa de ciertas empresas o grupos empresariales son los que participan en los procesos de reparación pero intentan compartimentalizar eso respecto de su empresa y entonces es la fundación X o la fundación tal y no la empresa o los actores corporativos que hicieron parte de esto yo creo que ahí tenemos un reto sociedad civil promotores de justicia y comisión interamericana para lograr que digamos los estándares estén claros y en donde hay reparación y en donde no existe reparación a propósito de esto y para de nuevo en una de las de las preguntas que hacía alguna de los comisionados aquí también hay una posibilidad yo creería que importante de de unar esfuerzos con Naciones Unidas el grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos en este momento está en proceso de emitir una guía sobre reparaciones y justicia transicional que le permita a los estados y a las empresas entender mejor cuáles son esos estándares normativos a los que deberían incluir dentro de sus políticas y ahí de nuevo creo que la capacidad por ejemplo que tendría la comisión en el futuro de usar la región como una región que se une y que sea pionera a ese ejercicio que está haciendo Naciones Unidas creo que también podría ser fundamental en donde la comisión le prestaría un enorme servicio a esta discusión tanto a nivel de la región como global para no tomar más tiempo creo que hay ejercicios individuales también en Colombia como lo preguntaba esta comisionada que son importantes y tal vez mi colega Tatiana debía hablar más sobre la jurisdicción especial para la paz pero hay unos grandes problemas que hemos tenido es la discusión entre la persona jurídica y los individuos relacionados con esas personas que asisten a esta jurisdicción y eso se ve por ejemplo cuando las personas los terceros como se llaman en Colombia asisten a la jurisdicción voluntariamente a la jurisdicción especial para la paz la jurisdicción les exige que presenten un compromiso sobre verdad y reparación pero como asisten de manera individual y no representando a la persona jurídica que cometió el delito y que se benefició económica directamente de lo que pasa pues su capacidad de reparación es menor y entonces van y dicen yo puedo contar la verdad pero reparación no puedo dar porque realmente no tengo nada no tengo mucho entonces en esa disociación perdemos la capacidad que podría tener esto y lo voy a dejar por ahí porque creo que me tomé mucho tiempo les agradezco muchísimo buenas tardes yo Gabriel Pereira otra vez voy a ser muy breve tomando algunos algunos temas que plantearon muchísimas gracias por los comentarios de las comisionadas comisionado y la rectora de ESCA a quien saludo especialmente porque creo que su informe ha sido importantísimo para instalar este tema así que muchísimas gracias por ese trabajo coincido plenamente con Camilo el tema de reparaciones es una oportunidad es una agenda pendiente y está muy desparramado está muy revuelto está muy improlijo vemos como muchos parches en la región con muchísimas iniciativas y creo que hay hay necesidad de mirarlo con un poco de ojo más para limpiar las iniciativas y saber bien qué se está haciendo y qué está funcionando hay cosas que tenemos que empezar a mirar con otro lente y por ejemplo hay oportunidades de tipos de reparación de estilo más restaurativa incluso en casos penales en Argentina tenemos algunas experiencias sobre esa después mis colegas del CES también podrían profundizar sobre eso pero en el caso Ford donde se hacen señalizaciones y se hacen reivindicaciones sobre la participación la responsabilidad diríamos y las violaciones a determinados colectivos los trabajadores las líderes lideresas y líderes sindicales es muy importante entonces ahí vemos cómo esta transversalidad de la justicia transicional un caso penal retributivo contra individuos funcionarios termina teniendo algún impacto sobre una visión más restaurativa colectiva que también se ha dado en otras causas penales en Argentina y que sería muy bueno explorar como alternativas ahí también se mencionaba el caso Ford el caso Ford es muy debatido tiene muchas luces y sombras pero también ahí se incorporan algunas ideas de reparación y garantías de no repetición interesantes como estos fondos que la empresa tiene que ceder para que se hagan investigaciones sobre el tema de complicidad y responsabilidad de actores económicos en ese país así que me parece que reparaciones hay que hacer un trabajo y eso me tomo sobre lo que decía la comisionada Esmeralda sobre esta idea de cómo podemos potenciar lo que se viene haciendo hay que trabajar en un informe temático podría ser una alternativa pero ahí hay mucha producción y hay mucho análisis y mucha información que podría ser sistematizada para empezar a explorar estas vías sobre todo porque tenemos que ser realistas en muchos países de la región sabemos que la vía penal se está agostando por todo lo que hablamos anteriormente entonces tenemos que empezar a mirar con otro lente también esta cuestión tanto de las reparaciones garantías de repetición y el acceso a la justicia obviamente y ahí quería mencionar también esta cuestión de mirar con otro lente que se mencionaba esta visión de actores económicos digamos es salir del corset de mirar solamente la empresa y mirar a actores económicos que se mencionaron bastante y ahí solamente comentar esto porque es difícil encontrar esas buenas prácticas por lo menos en varios países del cono sur sobre todo pero cuando uno tiene un lente más amplio podemos ver por ejemplo en Argentina donde actores económicos no empresas actores económicos como la Comisión Nacional de Valores o el propio Banco Central de la Nación incorporaron medidas de recolección de datos que aportaron muchos datos para la construcción de la verdad e incluso aportaron datos que fueron esenciales o importantes para investigaciones judiciales entonces también esta cuestión de trabajar con el Estado trabajar en este caso con entidades autárquicas pero trabajar con los actores económicos muchas veces lo tenemos que hacer con el cuidado este que están proponiendo ustedes tener una visión amplia porque los actores y las actores involucradas es bastante complejo y hay mucho margen para mirar alternativas así que bueno solamente eso bueno brevemente aquí les habla Solurcade es para tratar la cuestión traída por la comisionada Arosemena que tiene que ver con las comisiones de verdad que nos enfrentamos con muchos casos de comisiones de verdad que no tienen incluidos específicamente en su mandato la investigación de las responsabilidades de actores económicos o empresariales en una investigación en la que ha intervenido el CELS hemos notado que donde se producen los mayores avances no inmediatamente a finalizar la labor de la comisión sino más a largo plazo son en aquellos casos donde las comisiones de la verdad recomiendan la creación de instituciones que perduran en el tiempo para tratar las violaciones a los derechos humanos una vez que se instalan esas instituciones y se mantienen en el tiempo es donde se pueden desarrollar políticas públicas que justamente alimenten todo el avance en materia de proceso de memoria verdad y justicia por ejemplo en la Argentina esto ha ocurrido luego de finalizar el trabajo de la CONADER se creó la secretaría la subsecretaría en aquel entonces de derechos humanos que creó toda una estructura que al día de hoy sigue vigente y por ejemplo en el ámbito de esa secretaría se intervino en este informe sobre la responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad también se creó una unidad de investigación de delitos cometidos con motivaciones económicas entonces creemos que es clave que las comisiones de verdad aún no tengan mandato hagan recomendaciones para crear instituciones fuertes que se dediquen a la investigación al tratamiento al fomento de los derechos humanos para que puedan seguir profundizando sobre estos temas aunque originariamente no hubiesen estado a su cargo gracias tal vez agregar acá Diego Morales también del CELS buenas tardes un placer verles de nuevo a varios de ustedes y también conocer a algunos básicamente lo que quiero complementar a lo que dijo la doctora Sorurcáde tiene que ver con una ley en Argentina que es la 27.217 que crea una comisión bicameral en función de lo que planteaba la comisionada Yulisa Mantilla la comisión tiene por objeto la elaboración de un informe con la descripción detallada de aspectos más salientes así como las consecuencias de la intervención de las empresas en graves delitos de lesa humanidad pero tiene un apartado dentro de ese mismo artículo 3 de la ley 27.217 que dice la comisión deberá formular propuestas concretas y útiles para forjar la memoria señalar a los cómplices y consolidar y fortalecer las instituciones de la democracia así como las reformas legislativas que propendan a desalentar conductas como la investigada esta comisión se creó se aprobó en el congreso en el año 2015 y todavía no está en funcionamiento este podría ser un mensaje de la comisión interamericana o que la comisión interamericana incluya esta situación en Argentina donde tenemos un instrumento que podría dar respuestas a eso pero el Estado argentino no lo está implementando por diferentes situaciones entonces podría ser un punto importante la segunda cuestión a tener en cuenta es que gran parte de lo que estamos trayendo en esta audiencia es parte del trabajo de las propias víctimas y los propios trabajadores y sus organizaciones sindicales así como lo mencionó recién Gabriel Pereira las organizaciones sindicales las trabajadoras y trabajadores son aquellos que están empujando este proceso de memoria verdad y justicia y las organizaciones de derechos humanos estamos acompañando ese desafío entonces me parece que es un dato importante o sumamente relevante incorporar a los actores sindicales a estos marcos o a estas posibles investigaciones o avances que haga la comisión interamericana con relación al tema y no estamos señalando nada nuevo la comisión interamericana en el periodo 2000-2010 en el caso Wilka Telse y la comisionada Mantilla lo saben muy bien ha desarrollado de alguna manera propuestas muy concretas que luego retomó la corte interamericana en su sentencia a los fines de establecer reparaciones cuando las violaciones son cometidas por actores empresariales o que llevan adelante una actividad empresarial entonces me parece que ahí hay algo para retomar de la propia experiencia de la comisión interamericana sumamente relevante que vincula trabajadores con este tipo de reclamos muchísimas gracias yo quería hacerle seguimiento a algo de lo que estaba hablando Camilo y el tema de reparación en la jurisdicción especial para la paz en Colombia y creo que alinea perfecto con lo que acaba de mencionar Diego sobre la importancia de incluir a trabajadores y organizaciones sindicales en el caso colombiano desafortunadamente lo que estamos viendo con respecto a la jurisdicción especial para la paz es una confusión con el sistema tal vez una problemática de la definición de víctima en la que en casos donde se están llevando procesos con actores económicos la persona jurídica desaparece la empresa no se menciona mucho y los actores no todos califican como víctimas en este caso uno de los sindicatos con los que venimos trabajando hace más o menos un año los cuales no estos grupos no han podido participar de una manera comprensiva en el mecanismo de justicia transicional colombiano que realmente pues es considerado innovador y si dio pie para este tema de reparación pero lo que estamos viendo es que cuando falta el tema de participación y cuando este es tan confuso en el sistema de la jurisdicción el tema de reparación se está quedando por fuera y quería entonces hablar rápidamente sobre eso porque también creo que es importante la recomendación que hacemos sobre la importancia que la importancia del apoyo de los gobiernos a los mecanismos de justicia transicional eso también lo estamos viendo por las campañas de deslegitimización que se han llevado a cabo en Colombia en donde el gobierno no ha apoyado los sistemas los mecanismos de justicia transicional entonces existe cierta desconfianza desafortunadamente y estamos viendo que en la práctica esto sí ha tenido una consecuencia negativa para los desarrollos de los temas de reparación y de participación de víctimas en estos sistemas Catherine creo que quería hacer hola muchas gracias sí si me permite voy a hablar en inglés gracias bueno solo quería bueno muchas gracias a todos a los funcionarios a la redesca y a los representantes del secretario secretario ejecutivo I just wanted to thank Commissioner Orihola for mentioning the issue of corruption that's a very vital issue and when we're talking about the subject of today with the private sector actors and truth memory and justice this is such a complex issue as everyone has heard from the testimony today that it's absolutely true that we need to take a transversal and intersectional perspective and we certainly appreciate the reference to the corruption report that the commission issued in 2019 which has been very impactful and a true step forward to be able to approach the issue of corruption from a human rights perspective that report as you all are aware mentions and discusses the right to truth and how it's intimately tied to guarantees of non repetition as well as to the social harm caused by corruption so there is a lot absolutely that the commission could build upon in a subsequent report that's particularly focused on truth memory and justice with respect to private sector actors looking at what has already been done by the commission and the corruption report in the report that we submitted for this hearing to the commission we discussed briefly how the issue of corruption and how there has been a pattern in the region of exchange of benefits and support between repressive governments and businesses that benefit from that state repression and there are some examples most I would say one of the most notable ones of course is that of the Berta Caceres case in Honduras where there was corruption at the highest level that facilitated and was complicit in her assassination and then later in both before and after in repression and legal maneuvering to avoid accountability and to further the impunity gap I would also just want to mention that this debate that we're having here today is useful not only for the countries that have been discussed but also for others most I would say particularly Venezuela and Nicaragua where we see ongoing grave human rights violations that are intimately tied to grand corruption and so in conclusion I just wanted to particularly Rapporteur for Memory Truth and Justice we truly appreciate your dedication to these issues and to the rights of victims so thank you very much to everyone for listening to us today and we look forward to further discussion well one once more thank you to all organizations here presentes I have been an audience very important very interesting and much information and I hope that you can establish a hoja of ruta to continue to this issue with all the complexities that you have indicated and we are very conscient but sinceramente espero que podamos a partir de esta audiencia poder establecer una hoja de ruta y un plan de acción para el próximo año estoy cierta que los comisionados acá presentes la comisionada y la secretaria ejecutiva junto con la relatora van a tomar esta aposta estoy segura de aquello y también quien sea relator de memoria de justicia también estoy seguro que va a recoger la aposta muchas gracias para todas María Claudia quieres decir algo sí presidenta justamente en ese sentido indicar que hemos tomado atenta nota de todas las solicitudes que se han planteado en esta audiencia y los temas tan interesantes que nos abren para efectos de el trabajo del plan operativo anual 2022 y ya con estas indicaciones presidenta que tú has dejado como una ruta para quien tome la aposta en como relatora o relator de memoria verdad y justicia e indicar también que aquí en la audiencia ha estado acompañando todo el tiempo Chana Santos que es especialista de la relatoría y con quien se seguirán trabajando todos estos temas entonces simplemente decir que asumimos estos desafíos y que pondremos a la comisión la propuesta para el año que viene muchas gracias presidenta y un saludo a todas y a todos muchas gracias María Claudia estoy segura Chana Santos tiene la cámara apagada pero quiero decir que ella es el motor de la relatoría de memoria y justicia y va a seguir siendo el motor de esa relatoría así que tengan la certeza que se va a continuar por este camino muchas gracias a todas y todos y seguimos en contacto que estén muy bien y muchísimas gracias por toda la información creo que ha sido realmente muy interesante y para mí como relator de memoria de justicia es un honor estar terminando mi periodo en un tema que la verdad es que es un tema que hace muchos años que me interesa así que también les agradezco en términos personales haber podido estar en esta audiencia muchas gracias que estén muy bien muchas gracias muy buenas tardes gracias gracias Gracias.